Octubre 26 La doble sumisión Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor Efesios 5.22 Lectura adicional recomendada Salmo 45 Cuando Pablo escribe acerca de que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos conviene advertir que tal sumisión tiene una naturaleza doble El hombre ya era la cabeza de la mujer antes del pecado y la caída de Eva y Adán 1 Timoteo 2.13 Al mostrar que no era apropiado que la mujer gobernara con la misma autoridad que el marido Pablo afirma que el hombre no vino de la mujer sino que fue ella quien vino de él Así, ella es una parte del cuerpo de él Dios podía haber creado a Eva a partir del polvo tal como hizo con Adán pero no fue esa su voluntad El lugar de ello unió al hombre y la mujer de tal manera que el hombre supiera que su esposa era su misma carne y sustancia y tal cosa le indujera a amarla De igual manera la esposa consciente de que no provenía de ningún ser más que del hombre soportaría su sumisión a él con paciencia y afecto voluntario ¿Qué sucedería si la mano, siendo un miembro del cuerpo, se negara a ocupar el lugar que le corresponde e insistiera en colocarse sobre la cabeza? Así, si nos guiamos por la creación del hombre y la mujer el marido debiera procurar amar y querer a su esposa como si fuera él mismo y la esposa, viendo que su sustancia procede del hombre debiera someterse tranquilamente a él como su cabeza Meditación Antes de la caída Eva se sometía alegremente a su marido y Adán la guiaba alegremente en amor y justicia Hoy, debido a que los hombres y las mujeres están corrompidos por el pecado A menudo los hombres abusan de esa orden no amando a sus esposas como Cristo amó a la iglesia A pesar de esto, las esposas reciben el llamamiento a vivir en obediencia como muestra de la misericordia y la paciencia de Dios sometiéndose a sus maridos en todo aquello que es legítimo Esposa, ¿vives sometida a tu marido bajo la mirada de Dios? Octubre 26 Dios justifica al impío Esto significa que realmente hay esperanza para personas como nosotros Quisiera decir que todas mis acciones son piadosas Pero no lo son Desearía poder decir que siempre vivo con la vista puesta en el reino de Dios Pero no es así Quisiera decir que todas las respuestas a las personas en mi vida son motivadas por amor hacia Dios y hacia ellos Pero no lo son Desearía que asombrar a Dios fuera el principal motivo de todo lo que hago Pero generalmente no lo es Quisiera decir que amo la gloria de Dios más que la mía Pero aún hay momentos en que vivo como un ladrón de gloria Desearía poder decir que el egoísmo y la envidia quedaron atrás Pero hay evidencia de que no es así Quisiera poder decir que tengo un corazón sumiso Pero tristemente hay momentos en que quiero que se haga mi voluntad Desearía poder decir que siempre muestro el fruto del Espíritu Pero no siempre es así Quisiera poder decir que siempre vivo dentro de los sabios límite de la palabra de Dios Pero hay momentos en los que tontamente pienso que soy más listo que Dios Desearía poder decir que el materialismo ya no secuestra mi corazón Pero aún existen momentos en que lo hace Quisiera poder decir que siempre confío en el control de Dios Pero hay momentos en los que yo quiero estar a cargo Desearía poder decir que no hay momentos cuando estoy irritado o impaciente Pero sigo luchando con ambas cosas Quisiera poder decir que la adoración hacia Dios gobierna mi corazón sin problema Pero la verdad es que la idolatría aún me tienta Desearía poder decir que siempre descanso en la justicia de Cristo Pero aún hay ocasiones en que permito que el orgullo muestre mi justicia ante los demás Quisiera poder decir que la gran batalla espiritual está terminada Pero hay envidia clara y regular de que no es así Todo esto significa que valoro la gracia justificadora Celebro que en Cristo Dios es justo y a la vez el que justifica Romanos 3.26 Estoy diariamente agradecido por la vida perfecta de Jesús Estoy agradecido de que Él se haya sometido a las tentaciones de este mundo caído Estoy agradecido de que la cruz haya cargado con mi culpa y mi vergüenza Estoy agradecido porque Él sufrió el rechazo del Padre Estoy agradecido de que Él haya salido de esa tumba conquistando a la muerte Estoy agradecido porque su justicia ha sido atribuida a mi cuenta Estoy agradecido porque Él cumplió la ley y satisfizo la ira del Padre Aún celebro el hecho de que se me ha otorgado aceptación completa e infinita Celebro la gracia justificadora porque aún soy capaz de pararme ante Dios Basado en mi propia justicia Sigo sin poder alcanzar su gloria Así que estoy muy agradecido de que la gracia justificadora me asegura que siempre seré aceptado como uno de sus santos A pesar de que no lo merezco Sí, hoy tengo nuevamente una razón para estar agradecido por la gracia justificadora Para profundizar y ser alentado, Gálatas 5, 4 al 5